Una niña por ahí de unas 200 libras Chaparrita con conibuga cinturita de gallina A ver, unos 20 que me ayudan a subirla Música ¡Déjela pasarme! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Aquí me suben! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Órra sí! ¡Órra sí! ¡Ya has hecho de burlas, cacho! ¡Ahora sí! ¡Déjela! ¡Ale va! ¡Un poquitito más a prisa! ¡No tan a prisa, más cargadito! Chaparrita conibuga cinturita de gallina ¡Eso, María purísima! ¡Ya lo hagan más aeróbicos, la figura me fascina! ¡Ya no cuiden lo que comen, ni te me pongas a dieta! ¡Y qué le importa a la gente si es que tu corazón te aprieta! ¡Te quiero así! ¡Que así te quiero! ¡Familio físico, no es lo primero! ¡Te quiero así! ¡Te quiero así! ¡Si cuando pasas, te envidia, te gritan ¡tortas! ¡Que decidí traerte flores y también te traje tortas! ¡Porque después de que comes cargillosa te comportas! ¡Ahora sí me gusta es gordita, pa' que quiera un esqueleto! ¡De anorexicas y flacas, el patio me está repleto! ¡Ahora sí me gusta es gordita, pa' que quiera un esqueleto! ¡Que así te quiero! ¡Familio físico, no es lo primero! ¡Te quiero así! ¡Y antes de la sorda, si cuando pasas, te envidia, te gritan ¡tortas! ¡Ahora es un marido, demasiado! ¡Incioso! ¡Y antes de la sorda, si cuando pasas, te envidia, te envidia! ¡No, nunca, nunca, nunca! ¡Y antes de la sorda! ¡Ahora sí me gusta! ¡Incioso! Y si dicen que ballena, y si dicen que ballena, peor sería, fueras vacía. Y lo que es más importante, gorda, gorda, pero mía, te quiero así. Y si te quiero, a mi lo mismo, no es lo primero, te quiero así. Y es de la soja, si cuando pasas de envidia te gritan gorda.